Bueno Germán, es un gusto para nosotros tenerte aquí, la verdad que para nosotros fue totalmente una sorpresa que la empresa que tú representas, Plus Petrol, esté apoyando este programa social, de verdad, es toda la gente que trabajamos en la asociación y especialmente los niños en Perú y de Mazamar y Paboa, Río Tambo y de la zona de Jundín, estamos súper agradecidos, estamos próximos a inaugurar este viernes y nada, me gustaría saber qué opinas, cómo fue, por qué decidiste entrar apoyando este programa social que es relativamente nuevo, qué sentiste y qué esperas. Bueno, primero te quiero felicitar porque realmente la labor que ustedes hacen es extraordinaria, tiene un valor importantísimo para todos los niños, va más allá de la actividad, el deporte en sí, creo que como bien lo hemos conversado muchas veces, desarrolla una serie de habilidades que sin ninguna duda van a redundar en que sean mejores seres humanos todos ellos y el programa de ustedes es maravilloso, la oficina de ustedes habla mucho de su programa, está muy linda, muy colorida, muy alegre, el ambiente, estoy realmente muy feliz de que estemos en este programa porque tenemos muchas expectativas que la población que está en el que está alrededor del lote 108, que es donde vamos a hacer la perforación del pozo bocas a tipo, esté entusiasmada y vea en esto un verdadero esfuerzo que estamos haciendo en conjunto en esta alianza para que sus hijos puedan tener una actividad sana, buena, alegre y que les proporcione mucho valor. Nuevamente les felicito, la verdad que estamos muy entusiasmados, este viernes va a ser un día interesante y nos veremos ahí. Sí, con muchas sorpresas definitivamente y nosotros, la verdad es que es la primera vez que vamos a, yo en particular es la primera vez que voy a llevar a esta zona que es tan calurosa y bueno, la gente que ha ido avanzando nos está contando día a día lo que está pasando y la verdad es que la gente está súper entusiasmada, la comunidad está súper alegre, los directores, los profesores, los entrenadores, que ya te conté en nuestro almuerzo, ¿no? Que es una zona definitivamente un poco difícil de llegar, pero cuando la voluntad es grande y el corazón es más grande aún, yo creo que se pueden hacer grandes cosas. Nada, agradecerte unas más y creo que vamos de la mano con Plus Petrol. Muy bien, y las gracias al contrario nuestras por la labor que ustedes hacen, no solamente para Plus Petrol sino para el Perú, realmente muchas gracias, más organizaciones como ustedes son las que se necesitan para que seamos diferentes, para que seamos mejores. Gracias nuevamente. Gracias a ti Germán.